Te contaré una historia que sucedió hace mucho tiempo, como comenzó esa primera gran guerra. Durante siglos, las tensiones habían estado hirviendo entre dos facciones de dioses, los hedonistas Aesir y los Vanir, conocidos por su conexión con la naturaleza y la magia. Así que Freyr, uno de los líderes más venerados de Vanir, intentó un acto de diplomacia. Viajó a través de los reinos para enseñar a los dioses de Aesir el camino del cultivo. Con el hechizo adecuado, se alimentaría a todos los asgardianos. Los Aesir fueron cautivados por el encanto de Freyr y extasiados con los nuevos poderes que les otorgó. Pero tales hechizos asombrosos siempre tienen un inconveniente. Y los Aesir no iban a culparse a ellos mismos cuando las cosas salían mal. En lugar de eso, los exaltados Aesir echaron la culpa a Freyr. Furiosos por la magia impredecible, torturaron e incluso intentaron matarlo. Pero del dios Vanir no se desharían tan fácilmente. Freyr escapó y regresó a su casa en Vanaheim. Su familia estaba incrédula. Muy enfadados por lo que había sucedido, juraron venganza contra Asgard. Y así comenzó la primera y más bárbara guerra entre los dioses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!